¿Una selección de Holanda más diezmada o fue un mejor México que en el Mundial? Yo no sé, yo estoy contento con el resultado que se dio, que se trabajó al 100, que nos costó bastante y gracias a Dios pudimos sacar este bonito resultado. ¿Y qué significa este resultado? Las consecuencias de lo que un resultado te pueda dar, créeme yo, amistosos no lo pensamos nosotros en todos los partidos, sea amistoso, sea de clasificación, sea en el Mundial, tratamos de salir a ganarlo, sin importar las circunstancias, si tenemos años en ganar, si nos vienen ganando, no nos importa, somos jugadores de fútbol, queremos responder, queremos sudar esta camiseta, nuestra selección, nuestro país y hacerlo de la mejor manera. Estás cada vez más cerca para convertirte en el mejor goleador de la historia de la selección mexicana, ¿estás contento? Sí, motivo obviamente, si no me los motivan, pero no es una meta que desde que inicié la selección y ahorita está en mi cabeza, la verdad aquí lo más importante es venir, colaborar, que se me tome en cuenta, agarrar muchos minutos aquí en selección y poder ayudar. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. No, a mí me da gusto por la situación en general, no, nos olvidamos que también somos personas y te aseguro que velan todo de esta polémica. Lo han matado muchísimo, le han dicho de todo dentro del país y todo, con razón o sin razón puede ser, pero al final es una persona también y me da gusto que le vaya bien, me da gusto que pueda demostrar su buen talento que tiene y ojalá que pueda seguir así. Me parece que nos plantamos muy bien, una fecha de una de las mejores selecciones del mundo, hicimos un gran partido en que generan todas las líneas y me parece que hoy es muy incontentable. Hoy Carlos vino al mapa el trabajo de todos con la actuación individual de él. Y me parece que felicitarlo a él por los goles, pero saber que para poder hacer los goles siempre hay un equipo de terapeño. No, todavía nos falta mucho para trabajar. Creo que esta selección está para cosas grandes, no hay que limitarnos, es que siempre ponernos en la mente y en los sueños lo más alto. Y bueno, yo estoy completamente seguro que hay muchos jóvenes con mucho talento que en un futuro van a ser la base del equipo y bueno, creo que eso es importante para todos nosotros. Después del resultado tan importante que obtuvo la selección mexicana y también de haber escuchado las palabras tanto de Andrés Guardado como de Diego Reyes y Chicharito Hernández, pues nos despedimos nosotros para ver a visión. ¡No, gris, no están conmigo! Estamos nosotros Misael Durán y Moisés Carmona en cámara.